No va a ser a Islas Fiji el viaje, me dicen por Cucaracha, cambiamos el destino. ¿A dónde voy? Va a ser a Brasil, como es más cerca. Buenísimo. Van a ser 12 meses, un cuarto de pensión al colegio que hoy salga ganador. Para jugar necesito que me confirme que voy a ganar porque si no, no puedo jugar. Sí, sí. Ah, bueno. Vamos con los dos, por favor. Pero esto es una competencia, con cualquiera de los dos tendríamos que tener la posibilidad de ganar. Desde que la cabeza puede llevar a todo un equipo de rugby con suplentes y todo. Dale, cabezota, nombre y colegio. ¿Soy yo ese? Sí, dale, dale, por rutina, dale, cabezota, vamos, 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 rápido. Pablo Daniel Fábregas, ingeniero Luis Augusto. Nombre y colegio. Sebastián Marcelo Weinreich, qué linda que está. Muchas gracias. Y Polito Veítez, comercial número 3, el caballito. Una pinta de ganador tiene hoy que se cae. ¿Sabes qué, Julia? Se cae, mira que se cae. Silvia se llama. Ayúdenme a levantar. Silvia, arranquemos. Me encanta Jake a mí. Vamos a comenzar entonces con el de la cabeza tan grande. Cabezota sin repetir y sin soplar. Cosas que hacen los hombres pensando que nadie se da cuenta, como por ejemplo, acomodarse los gobelinos. Comenzando ya. Acomodarse los gobelinos. Sacarse los mocos. Peinarse. Rascarse la oreja. Sacarse carnes de entre los dientes. Rascarse las nalgas o partes aún más profundas. Rascarse esas partes y luego olerse. Los dedos. Mirar las partes de una señorita. Manotearse, a ver si realmente está y si crece de tamaño. Bueno, eso fue el ejemplo. No, 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 dijo acomodarse los gobelinos. Acomodarse y tantear es más o menos lo mismo. No, pero los gobelinos, yo estoy hablando de la parte del mamífero. Cabezotas, de verdad estoy muy cansado, no tengo ganas de escuchar. Pero vos no tenés que escucharlo, me tenés que escuchar la teleaudiencia. Sin repetir y sin soplar, nombres de posiciones sexuales, como por ejemplo, perrito, comenzando ya. Perrito. Misionero. 69. Helicóptero. Trambía. Esa es una boluda. No, no, no. No estabas para calificar. Salto del tigre. Salto del placar. El empujoncito. Si vas para allá. El nudo. Saluda a la vaquita. Tomar carrera. Ahí va el trencito. Bajar a tomar agua. Abrazar la almohada. Centro, cabezazo y adentro. No, eso no es una posición. No, no, no. Eso no es una posición. Vení, date vuelta un poquito. No, no, por favor. ¿Cómo inventar? Pero si él dijo el tranvía. La segunda opción fue el tranvía. ¿Cómo era tu colegio, cabeza de pera? ¿Cómo era? ¿Cómo era tu colegio, él? Huergo. Huergo. Bueno, Huergo. Sin repetir y sin soplar, tarareo, cante, cortinas de programas de tele, como por ejemplo, Los Domingos en Familia, una caja de sorpresas. Comenzando ya. Los Domingos en Familia, una caja de sorpresas. Jugate conmigo ya. Jugate, jugate, jugate. Volver a empezar una vez más. Buscamos a través. Tararara. No, esa no está de ningún lado. No, de Fandall. No, de Fandall. De Fandall y Chandal. De negrada, pero desafinado. De negrada. Vamos con el Vietes. Atención que se perfila como ganador, ¿eh? Sin repetir y sin soplar. Maneras de decirle a tu mujer que querés tener relaciones. Ejemplo, gorda. Estás caliente hoy, ¿eh? Gorda, nos revolcamos un rato comenzando ya. Parece el doctor Felipe, ¿no? Gorda, nos revolcamos. Empezamos yo. Empezamos yo, perdió, porque empezó él. ¿Por qué? ¿Por qué señalás si suena la chicharra? Me quisiste robar el turno. Vamos con el huérfano. ¿Pero pedo perdón y empecemos de vuelta? Ah, guarda. Dale, huérfano, cabezotas, sin repetir y sin soplar. Cosas que se compran y no se usan nunca, como por ejemplo, la bicicleta fija, comenzando ya. La bicicleta fija. La cinta para correr. La mancuerna. Eh, yo la mancuerna, sigamos, qué sé yo. ¿Cómo era la consigna? No, basta, para, para. ¡Una chicharra! ¡Una chicharra! ¡Me está jodiendo! ¡Me entró un mensaje texto! ¡Una chicharra! ¡Ganó el Vietes! ¡Vamos! ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¡Ganó el Vietes! ¡Ganó el Vietes! ¡Ganó el Vietes!